¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Vamos a seguir el caminito hacia nuestra querida Atalayita, esa ahí del fondo. No sé si... ¡Uh! Pues casi acierto con... Con la runa, ¿eh? Ahí tenemos un algo que no sé qué será. Eso de ahí... Estaba viendo a ver si veía algún... Santuario. Aquí claramente no vamos a ver nada. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir nuestro caminito. Ve ahí un malote. Que vamos a tratar de esquivar. Que no tenemos necesidad ninguna de combatir contra ellos. Así que... ¡Uff! Se pone guardando ya. Aquí puede haber algo tocho. Se pone guardando. Es que puede haber algo tocho. No sé si os habéis dado cuenta que cuando se pone guardando... Vale, estamos aquí. Esto del mal. Voy a acercarme para que me lo... ¡Epa! Para que me lo marque. Pero no me quiero meter ahora mismo aquí. Tengo que entrar. No me lo marca, ¿eh? Bueno, sí. Se me queda ahí marcado. Vale. Abismo de color. Y cheta de... Noclap. Perfecto. Ha caído una piedra justo al lado. Vale. ¿Ves? 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 Venga, recuperan la batería ¿Y ahí qué habrá? Vale, fácil y sencillo, escudo con foco Vale, espera, espera, esto lo desechamos, vamos a coger esto Y... y de esto... El que me dé un foco me da igual, ¿no? Ahí arriba tenemos un colog, o pinta eso Porque veo una madera encima de una estatua Pinto un tanto raro Vale, tengo que... Ay, es por tiempo A ver, vamos a orientarnos bien Ahí va fuera, me lo estás diciendo en serio Ahí la me da el cordero Qué manera de perder el tiempo Vale Vale Vale, pues conseguido el colog Vamos por el puentecillo que hay No pone guardando ni nada Tampoco... Espero gran cosa Y la música es agradable Vale, parece como que tenemos que subir hasta ahí Y desbloquear Tendremos que subir toda la atalaya Y desbloquear lo que hay arriba Pero qué haces Salta, Link Mira, tenemos aquí otro colog Tenemos que hacer... Rollo... La pirámide Entiendo Donde falta un hueco Aquí... Aquí... A ver... Ahí... Bájate... 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 Ahí... Perfecto El altarcito Cuarenta y seis Para mejorar la alforja Vale... Qué le pasa... Pues que está bloqueada arriba... No funciona... No funciona... Vale... Lo ves ya por aquí, Link... No, subimos por el lateral, ¿no? Bájate... Bájate... Que te bajes, tío... A ver... Puedo hacer... Todo el rato lo de emerger... Podemos... 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 Girar esto... Hacemos así... Y... Vamos a... Darle... Eh... ¡Eh! ¡No! ¡Qué burro, qué burro, qué burro, qué burro! Mira. Para aprovechar, nos marcamos a este santuario. Ahí. Y. Vale. Y me quedaría. Es que ahí arriba. Lo marco aquí. Y solo uno. ¿Puedo quedarme aquí? ¿Vale? ¿Vale? Y ya estaría, ¿no? ¿Por qué realmente? No funciona. Pero no he tocado en nada. Ya me encargo yo, tranquilo. Algo que había en la terminal, no funcionaba, estaba bloqueada, iba a tal, todo encaja. Bueno, ahora resulta que yo ya tal. Gracias. Y vamos a reparar la atalaya. Pues nada. Vamos a marcar la atalaya, lo primero de todo. Claro, que sin esto pues no funciona. Vamos a marcar la atalaya. Y examinamos esto. Vamos para arriba. Ahí está el este de la espada. Ahí hay santuario. Y el santuario que marqué. No sé dónde me lo hago fija. Vale. Ah, mira, tengo ahí otro santuario pendiente de hacer. No me había dado win. Mira, veo ahí un santuario que me lo puedo fijar. ¿Qué más santuarios? Ese es el que ya tengo marcado con el rojo. No veo más santuarios así a simple vista por aquí. Vamos a intentar ir a este lejitos de caminito y os dejo tranquilitos por ahí. Yo creo que sí que va a ser lo mejor. Así que voy a ir de camino a ese santuario que me ha caído ahí. Una estrella fugaz. ¿Le puede dar? No sé. Un poco rara esa estrella fugaz, la verdad. Pero nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.